Hemos cerrado un acuerdo con Cruz Roja para lograr un objetivo doble. Por un lado, conseguir que desde Cruz Roja se atienda a aquellas familias más vulnerables, especialmente a los refugiados que va a acoger la provincia de Castellón, y que lo hagan además en un entorno rural en el que puede servir la llegada de esa gente, ayudada por Cruz Roja, para integrarles y conseguir frenar la despoblación del mundo rural y, ¿por qué no?, lograr que algún municipio en el que hoy peligra el poder mantener el colegio abierto pueda seguir estando abierto gracias a esa llegada de refugiados, de familias vulnerables, que de la mano de la Diputación y de la Cruz Roja van a tener una buena atención para lograr una plena integración en esos mundos rurales.